Las bajas temperaturas en la región de Arequipa seguirán descendiendo, así lo informó el jefe regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Sebastián Zúniga Medina, quien manifestó que a las 3 con 42 minutos de la madrugada de este miércoles en la ciudad de Arequipa, se registró la temperatura más baja del mes, alcanzando los 3 grados centígrados. Bueno, el comportamiento de las temperaturas mínimas a nivel de nuestra región, tal como se había informado anteriormente del descenso de los valores de las temperaturas hasta el día primero de junio, se estarían dando a nivel de la ciudad de Arequipa con valores que estarían alcanzando alrededor de 3 y 4 grados a nivel de caseto o abrigo metrológico, o sea que la sensación de frío es intensa y estas temperaturas se registran fundamentalmente alrededor de las 5 y 6 y media de la madrugada a nivel de nuestra ciudad de Arequipa. Asimismo, el especialista señaló que estos descensos de intenso frío se darán hasta el primero de junio, siendo aún el cambio a la estación de invierno este 21 de junio, que posiblemente sería el más frío de los últimos 10 años, de acuerdo al récord de información que es analizado por el Cenami. Pero consideramos que las temperaturas del otoño del 2013 son mucho más frías en comparación a las temperaturas del otoño del año 2012 y estamos presumiendo que los valores de las temperaturas para el invierno del 2013 en Arequipa de este año serán más agresivas en comparación al invierno del año anterior. Y finalmente para decirles que el invierno del 2013 probablemente sea uno de los años más fríos de los últimos 10 años. Debido a esta ola intensa de frío, especialmente en las zonas altas de la región de Arequipa, el Cenami hizo un llamado de atención a las diferentes gerencias regionales para que tomen conciencia en su labor de prevención y vean por convenientes tomar las medidas requeridas para evitar desgracias mortales en las personas y animales. Hemos hecho un llamado a la gerencia regional de educación, lo mismo para que ellos puedan variar el horario de ingreso para los niños de edad escolar, en el caso de Cayoma, donde las temperaturas mínimas están oscilando entre 7 y 9 grados bajo cero y alrededor de las 8 y media de la mañana tenemos temperaturas del orden de menos 2 grados. También un llamado a la gerencia regional de agricultura, salud, para que ellos puedan proveer con las medicinas necesarias para poder abastecer directamente a las postas médicas de las zonas altas de nuestros principales pueblos a nivel de la región. Zúñiga Medina espera que en los próximos días el cielo se encuentre parcialmente nublado para que amortigüe la pérdida de calor y para que el frío disminuya.